...Francia, escenario de esta pelea, un combate sumamente esperado a 10 rounds, lo había anticipado Jesse Lozada y lo confirmamos, el ganador de esta pelea va en combate por título mundial frente al venezolano, radicado en Gran Bretaña, Crisanto, España. Un combate en esta categoría, sin duda la que nos permite ver el boxeo de mejor nivel, la de los welters, ahí lo tienen, a Quartey de pantalón blanco, enfrentando a este boricua, Moisés Rivera, que tiene también un excelente récord. Así es, Norberto, y aquí la clave es que son dos noqueadores, reiteramos, estos dos hombres, ninguno de los dos está acostumbrado a ir la distancia en sus peleas, ambos tienen una pegada temible, y en particular Bazooka Quartey, que según muchos es uno de los mejores en esta categoría, welter tiene solamente 24 años de edad, viene de Acra, Ghana, y está altamente picado, número uno en la AMB, y también está número uno en el Consejo Mundial de Boxeo, así que pronto Pernell Whitaker le va a tener que dar una oportunidad a este hombre, si es que logra salir victorioso de este combate ante Moisés Rivera. Además hay algo muy importante, no solamente la escuela de Puerto Rico que conocemos, que es de por sí muy elegante, sino este Ganes, vean la forma de pararse de los dos, son dos hombres de una técnica muy depurada, de un muy buen caminar en el ring, que nos dejamos frente a una pelea que técnicamente lo tiene todo para que disfrutemos aquí en Domingo Deportivo Budweiser. Bueno, insisto, el de la derecha es Quartey, de Ghana, la tierra de Azuma Nelson, la tierra de muy buenos buscadores, que están ya en la historia grande del pugilismo profesional. Ni que hablar de este Moisés Rivera, un invicto noqueador que va en busca en esta antesala de una corona del mundo. Sí, en realidad son dos invictos, dos hombres que no han perdido hasta ahora, dos jóvenes pesos welter, una categoría que está dotada de gran talento, como vimos esos campeones impresionantes, Crisanto España, Pernod Whitaker, Félix Trinidad, en fin, hay mucho talento en la categoría welter y estos dos ofrecen gran promesa para el futuro. Moisés Rivera es campeón latinoamericano de la AMB, mientras que Quartey es el campeón intercontinental del Consejo Mundial de Boxeo. Mejor el ganense en sus primeros momentos por velocidad, sobre todo porque gira con una gran rapidez en este primer round, sacando las manos en forma de gancho. Vean, marró ahí un áperca que iba con una gran potencia y además también bien enviado con una gran rapidez. Qué buena pelea, bien planteada, por lo menos en el comienzo. Mejor otra vez el de Gana, con esa izquierda sobre la cara de Rivera. Creo que la gran ventaja que tiene el africano es la tremenda velocidad, vean ustedes la gran velocidad de puño que tiene este hombre para la categoría welter, verdaderamente está dotado y encima de eso también tiene una fuertísima pegada, como comprobado en su récord de noqueador. Aquí está la campana, llamando al primer descanso de una pelea pactada a 10 vueltas. Aquí está el rincón del ganés, este bazooka Quartey, hay bazooka Quartey, sobre el cual están depositadas. Estos grandes ilusiones en el boxeo profesional. La verdad que sí, Norberto, este es definitivamente un futuro campeón mundial. A ver cómo le va hoy contra Rivera. Ahí está Willy Ocso, ¿no? Exacto, el doctor Willy Ocso, que es el manager del bazooka Quartey. Aquí algunos momentos del primer asalto, y ven ustedes cómo entraron muy buenas manos de parte del africano, incluyendo esa izquierda, mientras que Rivera no tenía la velocidad para alcanzar a su rival. Mucha calma en la esquina de Quartey. Sí, señor. Quartey debutó en 1988 como profesional en Ghana. Su primera pelea en el extranjero la realizó en California contra Kelly Banks en el Forum de Los Ángeles. Y desde el marzo del 92 es el titular de la corona intercontinental del Consejo Mundial de Boxeo. Velódromo de Bordeaux, escenario de esta pelea a 10 rounds. Muy buena pelea, en perspectiva de un combate de gran nivel, sin duda. Una linda época también en Bordeaux, porque ahora está la cosecha del vino, que siempre es en el otoño, así que me imagino que están disfrutando los celebrantes. Sí, 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 sí. Y además, en la época de catar el vino, es decir, de probar los vinos, que debe ser la mejor de todas. Y de celebrar también. De celebrar. Y hay muchas celebraciones en esta época. No es para menos los festejos a lo largo y a lo ancho de Francia, especialmente en la Costa Azul. Se realizan en esta época de otoño. Las grandes exposiciones, en fin, los grandes festejos generalmente se realizan en otoño. ¡Qué linda pelea! Va a buscar Rivera, pero lo espera este agresivo africano. Un boxeador técnicamente muy bien dotado, con un físico bien trabajado, un welter perfecto. Vean ustedes, lo frena con la izquierda y tiene muy buen desplazamiento. Pero no crean que está tan fácil para el gané, porque este Moisés Rivera tiene una pegada tremenda. Es un boxeador muy peligroso. Si bien no tiene la misma técnica, la misma pinta de boxeador que tiene el Bazooka Cuarty, sí tiene una muy fuerte pegada. De cualquier manera, sea cual fuere, el próximo rival de Crisanto España no va a ser una pelea fácil para el venezolano. Este tipo de pelea que no es opcional, que es obligatoria, indudablemente, lo va a poner frente a uno de estos dos hombres. Entonces, que repetimos, tiene una muy buena técnica. La verdad, y también para España sería una de las pocas veces en su carrera que se ha enfrentado a un noqueador de gran categoría, como cualquiera de estos dos boxeadores. Así que, definitivamente sería un interesante reto para el campeón venezolano-irlandés, creo que lo podemos decir, porque preside allá en Irlanda, ¿no? Definitivamente. Estamos en la parte final del segundo round. Una pelea clara, limpia, sin problema para el árbitro. Bernal Piñán. Qué buena mano. Qué buena mano la izquierda ahí ganó. Cambio de golpe, los dos con izquierda. Se acerca la hora de la pausa. Va a terminar el segundo round con un gran ritmo, con gran movilidad. Nos preparamos para una pausa. Y enseguida volvemos. Feliz domingo para todos. El tercer round. Pelea pactada, diez vueltas. En el velódromo de Bordeaux, en Francia. El de pantalón rojo, con divos blancos. Es de Puerto Rico, se llama Moisés Rivera. Está enfrentando a... ¡Ah, caramba! Qué golpe tremendo. Por parte del ganés en la lona, el Moricua. Una mano durísima de ganés, lo mandó a la lona. Impresionante. Agarró completamente de sorpresa al hombre de Bayamón, Puerto Rico. No se lo esperaba. Y decíamos que estos dos boxeadores tienen una potencia tremenda. Tanto el africano como el puertorriqueño. Y pues a este momento todavía está tratando de recobrarse. Moisés Rivera. Y le quitan un punto. Le quitan un punto por tomarse. Vaya a saber por qué. En Europa el reglamento se maneja de una manera muy distinta, evidentemente. Qué mano durísima que puso Cuartey. Muy buen boxeador de ganés, definitivamente. Una gran velocidad de manos. Lo tomó en pleno a Rivera y lo envió a la lona. En este tercer round, una gran pelea con un muy buen nivel técnico. Rivera es de Bayamón, tierra de campeones. Y ya se conoce bastante esa zona. Cómo no. Hemos estado ahí mucho tiempo. Y pues obviamente hemos visto a grandes campeones como Wilfredo Vázquez, Wilfredo Gómez. Que han salido de esa zona tan bonita de la Isla del Encanto. Bueno, qué round tan desastroso este para Rivera. Pierde dos puntos. La caída. Y después el punto que le quitó el árbitro Monsieur Piñán. Bien. O sea que son tres. O sea que son tres. Prácticamente se le pone cuesta arriba la pelea. Ahora, observan ustedes el clima diferente con el que se vive en Bordeaux. Un combate de boxeo que tiene mucho más de salón de exhibiciones o de exposiciones. En un restaurante con mesas bien servidas y bien regadas. A un estadio de boxeo, ¿no? Pero aquí la pelea, repetimos, tiene un gran nivel. Técnicamente, por parte de los dos. Los dos son invictos. El árbitro lo llama al orden a Rivera, caramba. Para tan... Son demasiado reglamentaristas los árbitros en Europa, ¿eh? Especialmente a ese tipo de árbitros que son veteranos. Que han quedado un poco al margen de la realidad con la evolución del boxeo. Por la interrupción de las peleas profesionales. Que hubo en el continente europeo en los últimos diez años. Como quien dice, han perdido el tren. Aquí viene el ganés para definir. Cuidado, con las manos muy duras. Pasó de largo con una derecha. Se le complicó la cosa al puertorriqueño. Porque este ganés salió desde el principio. Determinado a tomar control de este combate. Y lo ha hecho. Y este tercer round ha sido desastroso para Rivera. Verdaderamente. Ahí lo tenemos en primer plano. Y hablábamos de los árbitros. Este árbitro tiene una gran experiencia. Lo repetimos, ha sido superado por el tiempo. Tiene la imagen del tabernero de París. De la segunda guerra mundial, ¿no? De cualquier manera... A ver con Bujana Rivera. Vean la mano que le va a poner en el picho. Se juega detrás de una izquierda. Ahí está. Cuidado, ahí va. Esa derecha. Esa fue. Tremenda. En la cien. Una mano, una derecha descendente. Por parte del cuartel. Vean, esa es la mano que va. Se descuidó. Se jugó en el contragolpe. No estaba Grogui. No, no. Quedó un nubilado, pero no Grogui Rivera. Esa por tu derecha. Esa, esa la sintió. Y después... Pues pudo recobrarse de alguna manera y salir adelante. Porque, reiteramos, este cuartel ha liquidado a 21 de sus 24 oponentes por la guerra. Muy rápido. Aquí la cosa no le va a ser fácil. Estamos en el cuarto ramo. Y ya Rivera también es invicto. Con menor experiencia, claro. Con menos camino recorrido. Aunque la pelea hasta ahora es favorable ampliamente al africano, a este bazooka cuartel, al que le auguramos sin duda, es más que un presente, un futuro inmediato, muy brillante. También lo tiene Rivera, la que vemos por primera vez en esa cuartel y a este africano, repito, que es un gran tiempista, un hombre que trabaja bien con la cintura. Yo creo que le va a ser un interesante rival si es que gana este combate a Crisanto España debido a su gran movilidad, su agilidad y la gran velocidad que posee este africano. Crisanto España no se ha enfrentado a alguien como esto porque Melody Taylor en realidad no fue un buen rival para él porque estaba acabado. Acabado, definitivamente. Había pasado una topadora antes que se llama Chávez. ¡Oh! ¡Qué mano tremenda! En ese cruce clásico, una derecha aboliada. A ver, se levanta Rivera con un enorme corazón. Le cuentan los ocho, vuelve a la pelea. Una derecha cruzada tremenda. ¡Qué buen boxeador este cuartel, eh! Ahí va a buscar liquidar el pleito. Sale Rivera buscando la pausa, cuidado. Ahí viene cuartel. ¡Qué linda pelea! Pasó de largo una brecha del gané. Está promediando recién el cuarto round. Vamos a ver si dura el de Puerto Rico con un enorme corazón. Pasó de largo otra derecha de cuartel. Pareció que no se levantaba Rivera, eh. Es verdad, eh. Con ese acercamiento que le tomaron a la cara de Rivera, tal parecía que estaba noqueado el hombre, pero de alguna manera encontró la fortaleza para incorporarse. Y ahora tal parece estar bastante recuperado, eh. Bastante recuperado. Mucho más de lo que se hubiese anticipado. Es verdad, está sorprendido Cuartel. Ahí va tratando de tomarse Rivera atacando el de Puerto Rico con un corazón enorme frente a un hombre que pega turísimo. Y además, por sobre todas las cosas, lo hace con una gran velocidad en la categoría de los welters. Buen tiempista. Trabaja con la cintura cuartel. Veanlo. Pasa de largo Rivera. Un gran vuelta en este. Atención. Él se divierte. Disfruta peleando. Vean. Una izquierda ascendente del cuartel. Sobre la cara del boricua. Está controlando el gané. Las acciones está intentando cambiar el aire. Descargún va a su caso de derecha sobre la cara de Rivera. Ahí viene. Cuidado. Que en un cruce puede quedar otra vez en la lona Rivera. Este gané pegaduro de verdad. Va Rivera con una izquierda. Estamos en la parte final del cuarto round. Vamos a la pausa. Enseguida volvemos. Pelea pactada a diez. El de pantalón blanco. Se llama Ike Cuartey. Bazooka Cuartey. De Acar gana. Un invicto con grandes posibilidades. En la categoría de los welters. Está enfrentando en Bordeaux, Francia. A Moisés Rivera de Puerto Rico. También invicto. Una muy buena pelea. Vean que bien técnicamente parado. Que está el gané. Que tiempista que es. Que bien que trabaja con la cintura. Un hombre al que le auguramos. Habiéndolo visto cinco rounds. Aunque estemos anticipándonos al resultado de la pelea. Este hombre tiene un gran futuro en el boxeo. Técnicamente vean que bien dotado. Es el clásico boxeador caramba. Por un momento me hizo acordar a uno inolvidable. De los welters juniors que se llamó Imael Laguna. Una recordada. Una figura tan querida y tan respetada. Del boxeo internacional. Por el color de piel y por la movilidad en que se desplaza lateralmente. En este boxeo. Que tenemos en la actualidad. Donde los aporreadores intentan superar a los técnicos. Evidentemente la aparición de este ganés. Le puede dar a la categoría de los welters. Una característica distinta. Una característica especial. Moisés Rivera es un buen boxeador. Y nada puede hacer. Sí, exactamente. Estamos totalmente de acuerdo sobre Quartey. Es un boxeador que no solo tiene una gran técnica. Sino también una magnífica pegada. O sea que el futuro es muy alentador. Para este muchacho de gana. Que solamente cuenta 24 años de edad. Tiene 24 victorias. Sin reveses a su haber. Y para Rivera la cosa se ha complicado. Tal Norberto que está 6 puntos detrás. En nuestra tarjeta extraoficial. Después de 4 asaltos. Eso porque Quartey ganó 3 de los 4. Encima de eso le quitaron un punto. Y cayó a la lona dos veces. A propósito de Quartey. Que es una gran promesa. ¿Qué pasaba con el contrato de Willy? Que parecía que... Pues había cierta discrepancia ahí. Entre el doctor Oco y... Y Quartey. Pero aparentemente se han arreglado las cosas. Y no va a haber ningún tipo de compra. Correcto. Willy Oco sigue siendo el dueño de este boxeador. De alguna manera. Por así llamarlo. Es un hombre que conoce bastante del negocio. ¿Eh? Sí, como no. Y estaba casi en conflicto. Pero ha solucionado el tema. Muy bien. Aquí lo traba Rivera. No le da ángulo. Está tratando de tomarse un respiro. Quiere cambiar el aire. Y tratar de pensar. Para sobrellevar una pelea que hasta ahora le es desfavorable. La campana marca el final. Desde quinto round. Hay aplausos por parte del público y no es para menos. La pelea técnicamente tiene un gran nivel. Ahí está Willy Oco. Véanlo. Una calma total en esa quina. Porque obviamente Quartey está haciendo el tipo de pelea que se anticipaba desde el principio. Miren con qué facilidad que entraron esos golpes. Esos golpes. Esos uppers. Ahí está. Lindísimo. De parte del africano. Que reiteramos es el campeón intercontinental del consejo. Rivera tampoco se queda atrás. Es el campeón latinoamericano de la Asociación Mundial de Boxeo. Pero simplemente no está al nivel de este africano. Caramba ahora sí. Le he hablado en el ganés y todo. Sí. Hay que llamar a Zuma para traducir. A Zuma Nelson para que pueda traducirlo. Muy bien señores. Todo listo. Listo. La campana que lleva al sexto round. Peso Welter. Les repetimos que los campeones tienen gran nivel aquí. Grisanto España de la MB. Pernil Quiraker del consejo. Y Félix Trinidad, el boricua de la Federación Internacional de Boxeo. Si alguno de los tres está viendo este combate. Los tres tratarán de evitar a cualquiera de estos dos. Sobre todo al ganés. Que en esta primera parte de la pelea. Ha dado una gran exhibición de técnica y de potencia. Tiene una gran velocidad y una gran sincronización. Cuando lanza los golpes como un rayo y que llegan además con una gran goteza. Es que no hay nada como la velocidad en esta categoría del boxeo. Y está bien dotado de velocidad el africano. Bueno, me imagino que Félix Trinidad sería un interesante rival para este africano. Tratándose de un muchacho de otro solo. Tiene 20 años de edad, casi no tiene experiencia. En enero pelea contra el macho Camacho. Dice que espera convertirse en el primero en noquear a Héctor Macho Camacho. Trinidad. No puede ser Trinidad. Aquí, evidentemente, el macho Camacho, por una razón física, fundamentalmente porque es Walter Junior. Y por una razón técnica y de tratamiento de su carrera profesional, está por debajo de estos dos. El macho no le gana a ninguno de estos dos que estamos viendo. Ni a Rivera, ni a este Quartey, Bazooka Quartey. Un muy buen boxeador. Pero estos son los tipos de boxeadores que son duros y a los cuales los grandes empresarios, a través de las peleas de pay-per-view o de televisión cerrada, como ustedes prefieran, no le dan la oportunidad. Ah, porque estos sí que se quedan con la corona de cualquiera, ¿eh? No, definitivamente tiene Crisanto España un muy, pero muy difícil reto por delante. La pelea que reiteramos es obligatoria de parte de la Asociación Mundial de Boxeo contra uno de estos dos hombres, el ganador de este combate, que por el momento parece que va a ser el africano porque lleva una cómoda ventaja en los puntos. Una pelea que está pactada a 10 asaltos. Ataca a Rivera, se va arriba, no le quiere dar el ángulo para que saque las manos el africano, que es el dominador absoluto del combate. Dos veces la izquierda, vuelve con la derecha. Gracias. 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 Así es, Norberto. Y también le queremos mandar felicidades hoy a Eloy Rojas de Venezuela, que ayer se coronó nuevo campeón peso pluma de la Asociación Mundial de Bolseo en Corea del Sur, con una decisión mayoritaria sobre el coreano Jung Kyung Park. había perdido Eloy Rojas contra Park en septiembre del 91 por el título, pero con persistencia, con buen entrenamiento y excelente preparación, finalmente pudo conquistar esa corona ayer. ¿Qué otro le subo anoche? Bueno, en Reno Nevada, el mexicano Gregorio Goyo Vargas perdió la corona pluma del Consejo Mundial de Boxeo ante Kevin Kelly, por decisión unánime, era su primera defensa del título, y el welter Jory Boy Campas mató su invicto con knockout en cuatro asaltos sobre Floyd Williams. Muy bien, aquí están peleando en el octavo round, Moisés Rivera de Bayamón, Puerto Rico, rojo y blanco el pantalón, frente al ganés, hay bazooka Cuartey, los dos son invictos, veinticuatro cero tiene Cuartey, catorce cero tiene Rivera, diez knockouts para Rivera, veintiún knockouts para el ganés. ¿Qué pasó ahora? Vamos, metido en el medio este piña, siempre, de cualquier manera la pelea es muy correcta, los dos se han entregado a la lucha con una gran honestidad, vean ese ya, sale como un relámpago, veanlo por favor, miren, esa izquierda de ganés, vean, vean, otra más. Qué bonito, eh, vistoso. Camina bien y tiene el timing exacto para tirar las manos, cuando está bien afirmado en el tinglado, cuando está bien firme sobre la lona, y saca las manos ahí, y entonces tiene mayor potencia. Me imagino que contra Crisanto España le va a presentar un interesante reto, este hombre de gana África, esa velocidad, ese jab, no creo que Crisanto España haya enfrentado a un hombre de esta técnica depurada. No, no, y además buen tiempista, vean ustedes, trabaja muy bien con la cintura, y eso ha desorientado, lo hizo aparecer mucho más descolorido a Moisés Rivera, que es un buen boxeador, no en vano tiene catorce cero, y además, victorias logradas en un lugar como en Puerto Rico, donde cada pelea es un verdadero examen. Es un muy buen boxeador este Rivera, lo que pasa es que está ante un hombre que claramente tiene más técnicas, pero Rivera mostró su poder de asimilación, porque en ese tercer y cuarto asalto que fue a la lona, de alguna manera se logró parar, y yo creo que la caída de Norberto en el cuarto asalto, la combinación que le colocó Cuartey, era para que... Era para que... Rivera es un boxeador de verdad, por ello tiene mayor trascendencia este trabajo que está realizando Cuartey, hay Cuartey, trabajan en la corta hora, se están tomando un respiro, la izquierda de Ganes, la izquierda y la derecha de Rivera, Marro, la derecha el de Puerto Rico, otra vez, trabados, está cansado ahora el africano también, eh, con la boca entreabierta, nuevo pausa, vamos caramba, ahí va, última parte del octavo round, están enmarañando de pronto la pelea, demasiado encima, con la campana, nos preparamos también para una pausa, para seguir disfrutando en la parte final, este combate, en la categoría de los welters, ya llega la campana, enseguida volvemos, dos veces con la izquierda Rivera, sobre la cara de su oponente, este es el noveno y penúltimo round, aquí se tiene que jugar el de Puerto Rico, otra vez Piña, por favor, el árbitro flojito, repetimos, está superado por el calendario, a veces, sin salir de la legalidad, el árbitro tiene que contribuir al espectáculo, porque al fin de cuentas, el espectáculo es el que le permite, estar a él también sobre el reino. Claro, la continuidad de la pelea, y sigue interrumpiéndola muchas veces innecesariamente, cuando ya se han separado. Claro, ahí marrón izquierda, más espectacular que efectiva, Cuartey, qué buen trabajo de cintura, repito, el del africano, ahí lo va a buscar Rivera, vean ustedes, se echa atrás, amortigua, izquierda que venía, por parte de Puerto Rico, y otra vez por ese izquierdo, desplazando sobre el otro sector. Retrocede ahora Cuartey, pero él es el que está castigando, en la parte final, en las post-primerías del noveno round. Se para el árbitro, nos preparamos con la campana, para la última pausa, que bien Rivera ahora, trabaja sobre la cara de Cuartey, va a llegar la campana, vamos a ir a una pausa, y enseguida volvemos, en la parte final de esta pelea. de esta espectacular pelea, por el nivel técnico, en Bordeaux, Francia, Moisés Rivera de Puerto Rico, frente a Ike Cuartey, el bazooka Cuartey de Gana, el de pantalón blanco es el ganés, que está claramente arriba, en las tarjetas, según la opinión de Jesse Lozada, y de Univision. Hacía Norberto por 5 puntos, tenemos ahora entrando al último asalto, le han dicho en su esquina a Cuartey, que mantenga la calma, que se mantenga alejado del puertorriqueño, para que no vaya a haber algún tipo de injusto, aquí en el último momento. En fin, aquí no solo está en juego el combate para el ganés, sino también la posibilidad de un título mundial, de una oportunidad ante Crisanzo España. Aquí están enganchados los dos, se prende también Rivera, que está muy fatigado, dos hombres de la categoría, Walter, que están a primerísimo nivel, pasó de largo Rivera, buen trabajo de cintura, cambiando de frente, de Cuartey, invicto también, repetimos, 24 a 0, con 21 knockouts, tienen de gana, lo va a buscar Rivera, pasa de largo, lo toma, otra vez el ganés, tratando de sobrellevar, la parte final de una pelea, que ha sido muy dura, sobre todo para Rivera, que dos veces, estuvo en la lona, otra vez la derecha de Cuartey, sobre la cara del de Puerto Rico, sintió esa mano Rivera, se toma casi con desesperación. Qué efectividad que tiene este africano, una potencia tremenda en los guantes, velocidad, en realidad lo tiene todo, a este punto no quiere arriesgar, y sin embargo, evidentemente un poco cansado también, sigue acumulando los puntos. de Bayamón, Puerto Rico, es Rivera, Maniciaca, es su manager, se va a jugar, se va arriba, en busca de un golpe, que pueda cambiar lo que parece, una historia irreversible, ahí lo espera, bien parado, bien plantado, con facilidad de desplazamiento, Cuartey, bazooka Cuartey, repetimos, una estupenda aparición, en el panorama boxístico profesional, una muy feliz aparición, en una categoría, la de los welters, que necesita nutrirse, de este tipo de boxeador, con este talento, con esta capacidad. Estamos llegando al final de la pelea, estamos en los últimos segundos, se toma Rivera, que está evidentemente fatigado, domina Cuartey ahora, la pelea se enmarañó, se enredó, quedó un poco deslucida, en esta parte final, pero aquí ya está todo dicho, va en busca del milagro Rivera, metió dos manos sobre la cara, aguanta bien el de gana, el público se entusiasma, por el instante llega la campana, llega la campana, y es el final, llega la campana, y es el final, de una gran pelea, en Bordeaux, aquí está Moisés Rivera, y vamos a rescatar, alguno de los momentos principales, vean, esa derecha que pasaba de largo, y otra vez, esa derecha de Cuartey, que dio plena, plena, en el mentón del de Puerto Rico, ahí va el fallo, así es, y aquí no hay misterio, decisión unánime, para Ike Bazooka Cuartey, de Acragana, la victoria, y este hombre, que ya es el retador número uno, de la Asociación Mundial de Boxeo, ahora tiene lo prometido, tendrá la oportunidad, que comienza en accedida, y este hombre, que ya está seguro, que ya está llegando,